Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Lorena. Hoy les voy a mostrar un nuevo producto que llegó a mis manos y es para quitarse el maquillaje. Estoy hablando de lo que es el agua micelar. Les voy a insertar en alguna parte del video dónde la compré y cuánto salió, por si alguien está interesado en este producto. Esta es de la marca L'Oréal, hay otras marcas en el mercado, no estoy segura de cuántas exactamente, así que si alguien conoce otra marca sé que hay Garnier, también hay de creo que Lancome, no estoy segura, y de Cicatric Cure, también hay agua micelar. Esta que yo tengo es L'Oréal, le está dando un poco el reflejo así que no se ve exactamente, brilla. Esta es de L'Oréal, esta trae 200 mililitros. Es bastante, bastante producto. Está muy buena para no utilizar ninguna crema grasosa o jabón, el jabón que utilizamos para lavarnos las manos todos los días. No es el mejor producto para quitarnos el maquillaje porque nos reseca mucho la piel. Las chicas que tienen piel seca, no se los recomiendo, por favor, por favor no lo hagan, no se laven la cara con el jabón de manos, porque lo único que van a lograr es que se les reseque todavía más la piel, así que no se los recomiendo. Les recomiendo utilizar productos adecuados para quitarse el maquillaje. En este caso puede ser este, si lo probaron, no les resultó, utilicen crema. Yo voy a utilizar este, a ver qué tal y a ver si en mi tipo de piel funciona. Sería feliz, sería muy muy feliz. Porque las cremas para desmaquillar no me gustan. Las toallitas de maquillante muchas traen alcohol y realmente no me gusta la sensación que dejan, además de que no te la puedes pasar en los ojos para quitar el rímel y todos los productos a prueba de agua, no se puede. Disculpen. Entonces vamos a ver qué tal nos va con este producto y vamos a agarrar mi espejo y nos vemos. Vamos a ir despacito. No barran con fuerza. No es necesario. Si el producto es apropiado para quitar el maquillaje, no es necesario esforzarse demasiado. Miren. Sale sin problemas. Disculpen si al final del video los asusto al no tener maquillaje. Pero es que, soy bastante blanca fantasmal. Entonces, alguien se podría asustar al final. Saca todo, 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 todo para el maquillaje. Sin esforzarse. Este es un producto que no hay que enjuagar. No es necesario. Como muchos productos que es necesario enjuagar la cara. Esta en particular, de esta marca, no es necesario. Si uno quiere, puede hacerlo, por supuesto. Pero no es necesario. Veamos qué tal. Miren qué bien que saca todo. Vamos a agarrar otro de estos disquitos de algodón. Este es un paquetito de 100 disquitos que yo conseguí en el supermercado. Bien fácil de conseguir. esta mala oferta. Tampoco para retirar el maquillaje no necesita que sea el algodón más caro del mundo. Porque vamos a estar utilizando varios. Retiramos bien ahora la prueba fuerte. El rímel. Veamos. Y lo saca. Sin problemas. Porque justo este que tengo, es un rímel a prueba de agua. Por lo cual. A veces. Es difícil de retirar. Si tarda. Un poquito. Pero. Si lo saca. No. No deja manchón. Que es a veces lo que pasa con algunos. Productos de desmaquilar. Cuando estas. Tienes. Delineador. Tienes. Tienes. rímel. Te lo pasas y quedas. Y quedas. Como una sopanda. Esta en particular. No. No deja ese problema. Saco. Sin ningún problema todo. Saca sin problemas el labial Este era un labial de alta duración Un producto que les estaré enseñando en otro momento Salió al mercado hace muy poquito Vamos a tomar un último listo para el otro ojo Y asegurarnos que no nos haya quedado ningún residuo Saca sin ningún problema No me quedo sin pestañas por sacármelo Porque a veces uno al intentar sacarse puede tirañar demasiado la pestaña Se arranca algunos pelitos No es la idea Tampoco queremos andar sin pestañas por el mundo Increíble la sombra que tenía con brillantín Con brillo Salió perfecta sin dejar ningún residuo Siempre que la saco con otra cosa termino con brillitos Por toda la cara Y esta salió sin dejar nada Perfectamente Vean No tengo absolutamente nada, nada de maquillaje La cara Así que sí Así me veo sin maquillaje No tengo nada Saca todo No te deja la piel grasosa Que en mi caso Es justamente lo que a mí no me gustaba De las cremas Lo que eran cremas desmaquillantes Que te dejaban la piel grasosa Bueno al final se terminaba lavando la cara Para terminar de sacar todo Esta no deja la piel grasosa Si yo quiero No necesito enjuagarme la cara Así está perfecto Yo tal vez sí lo haga Porque después de desmaquillarme Me gusta ponerme crema Y no quiero que Aunque El producto se empiece a secar Y es como si No tuviera nada Así que lo único que me quedaría por hacer es Ponerme un poquito de crema hidratante Y nada más Pero sí Realmente saca Muy bien Todos los productos Ya sea Los que son a prueba de agua Tal vez uno se tarde un poquito más Pero sí salen No quedó Absolutamente Nada de Del rímel Ni siquiera Cositas aquí abajo Que a veces Algunos rímeles Tienden a Como Desgranarse Y dejarte Pintitas Todo aquí Y este no No quedó nada Absolutamente nada Saco Hasta la última gota De maquillaje Sin problemas Y Sin dejar la piel Tirante Porque eso es lo que sucede Con las Las toallitas que traen alcohol Dejan la piel Como si estuviera Tirante Como si te acabaran de Estirar La cara Con esto No tenemos este efecto Así que está Muy bueno Realmente Limpia Como dice aquí Que limpia Desmaquilla Desmaquilla Proviene irritaciones Para los que tienen piel sensible Esto es ideal Hidrata Y suaviza Y no deja sensación de piel Grasa Ya que no tiene aceites No contiene alcohol Está hecho a base de agua Y Las Micelas Que no estoy segura exactamente Que son Pero es lo que Ayuda a retirar El maquillaje Sin dejar Sensación Rara En la cara Así que Si Me quedó La pelusa Del algodón Pero si Quito Absolutamente Todo Sin problema Ya Regresaron mis Marquitas Se ven Se ven Algunas Imperfecciones Que hay por aquí Pero si Retiro todo Sin problemas Así que Me gusta Me gusta Si Alguien conoce Otra Por favor Coméntala Si les gustó este video Y no se asustaron Al final Con Mi cara Sin Maquillaje Denle un like Si no están suscritos aún Suscríbanse En el botoncito De aquí abajo Denle en el botoncito De la campanita Para que YouTube Les avise cada que subo un video Síganme también En todas las redes sociales Que van a estar colocadas En la cajita de descripción Compartan Este video con sus amigos Si quieren que alguien más Este informado De este producto Y nos estaremos viendo En un siguiente video Adiós